Este era el cuadradito por donde metían a los niños. Por este agujerito por aquí entraron cientos de niños. La primera casa cuna que era la del párroco y aquí estuvo desde el 1775. Hasta 1832, hasta el 1 de julio, que pasó, inmediatamente ahora vamos a ir para allá rápidamente, la calle hospital, la calle hospital al número 9, es la segunda, pero esta es la primera. Yo insisto, le digo a la asociación que intenten comprar nuestra porque esta no tiene, y además es que ha hundido la que está en venta, que es la de la calle, esta que es mucho mayor, que es la última, esta si la pueden comprar, pues ahí pueden hacer hasta la asociación, ahí se puede hacer el museo de la casa cuna y tal. Y esta no reúne condiciones, debe ser de la Fundación Fusteguera. Sí, ya lo enseñaron. Pero vamos, que no reúne condiciones porque es una casa muy pequeñita. Y en pocas cositas, pero aquí, por aquí, por esta ventanita que lo veis aquí, bien clara, yo creo que no tenía el torno aquí, pero era porque lo venía. Así que se habla de la ventanita del torno, pero aquí no había estado el torno, el primero no pusieron aquí el torno, es esa cajita que da vueltas, donde ven y le da vueltas, pues si lo ven todavía están en las claritas, en las mojas de clausura, yo en el libro, en el otro, en el de los tíos de León, que es algo, puse, en el libro de los tíos de León, puse el torno de las concepcionistas de Villafranca, donde yo de pequeño, que tenía, yo tenía allí una prima, estaba allí, y cuando yo tenía dos años, la primera, como estaban ellas detrás de las rejas, consiguieron que me metieran en el torno, y me pasaron para allá. Cuando yo era pequeño, pues pasaron. ¿Quiere haberse embrujado? ¿Quiere paréntesis? Pero torno, torno, aquí, aquí, no me consta que tuviera el torno, porque era la casa del barro. Pero pues tengo que aguantar aquí, pues que tendría, pues un día, un niño o dos, pues rápidamente los sacaban. Un día o dos que estuviera aquí, el torno ya va con hambre, imaginaos, lo peor, un niño pequeño, las madres, se pasase el ocho, si torne, el barro, no queda la próxima. Y nos consta que pasaron en el día 1 de julio de 1832, porque una señora que vivía por aquí, oigo gritos, o sea, llorara un niño por la noche a las cuatro de la mañana, y salió y lo habían colocado aquí. Hace dos días, que ya no hay todo, que ya no reciben a aquellos niños cuando están aquí, y ella lo cogió y lo llevó, a las cinco de la mañana lo llevó a Maracalio Hospital para entregarlo allí, que era donde no estaban. Pero claro, la gente no lo sabía. Se ve que esa noche que alguien que había dado a los, lo trajo y lo dejó aquí, y ella que lo oyó en las casas viejas como esa que se ve ahí, que está incluida, pues lo oyó y salieron porque ya se ve que era un niño abandonado, a cogerlo, y lo llevó para ahí. Y ella hace constar, y por eso yo tengo ese dato, porque leyéndome la historia de esa criatura veo, que consta allí, que dice, Isabel, Isabel Macedo, me parece que se llama, vecina de tal, oyó llorar a la criatura, una de las cuatro madrugadas, la encontró aquí depositada, y como ya no estaba, la recogí, la llevo para allá, y ella es la que nos da el dato, que había usos que habían pasado para allá. Y así se ha ido construyendo. Yo he ido construyendo, a falta de algunos documentos, como un cúdre, con las piezas que vas encontrando, al estar alerta, cuando yo veo una cosa de estas, y digo, mira, este es el dato que está ahí, a punto de ese dato, porque esto no está en la dicha de un granito de tal, porque yo le he dicho las dichas de los orificios 700, que son los documentos más completos que hay. Tened en cuenta que en España, el carnet, bueno, el carnet de identidad, la partida de nacimiento, es de 1870. Hay en algunas provincias que se expuso, como experimentación, desde 1840, pero oficialmente de 1870, es cuando empieza a haber partidas de nacimiento. Antes había partidas de matrimonio, partidas de bautismo, y partidas de defunción. Es decir, desde el concilio de Trento, es decir, desde 1500, 1545, 1563, es el concilio de Trento, es cuando se impusieron, en toda la iglesia católica, partidas de bautismo, partidas de matrimonio, partidas de defunción. Esos libros, que en algunos sitios los han quemado, los brutos, cosas de curas, pues en cosas de curas, lo que tienen buenos los curas, digamos, benditos curas, y lo que hacen mal, pues malditos, pero lo que hacen bien, pero como son libros, algunos los quemaron. Pues es un disparate, porque son libros de historia completísima, y las historias de los niños, en la partida de bautismo, ponen hasta la partida, lo que pone la papeletita, que ponía allí, papeletitas, que algunas, de barbaridades, tonterías, y cosas a veces graciosas, pero bueno, queda allí inscrito, tal cual, vestido con andrajos, con unos trapos sucios, con una cinta, que tal, con cualquier detalle, y eso queda todo inscrito, hasta la partida de bautismo, y esos datos, claro, son datos de pura historia, documentos, es decir, que a uno se le ponen los pelos, cuando lo va leyendo, se le ponen los pelos de punta, de lo que pasaron esas criaturas, lo que pasaron esas madres, lo que pasaron esas personas, que cuidaron a todos esos niños, con una pobreza, tened en cuenta, que en el siglo XIX, España, siglo XIX, todos los 800, el 80% de la población, era analfabeta, analfabeta, es que no sabía, ni la alfa, ni la beta, ni una letra, no sabían, y dice, muchas de las madres, dice, van como testigo, para reclamar, y van con testigos, porque no saben firmar, no saben ni firmar, cuando un país, el 80% de la población, y estamos hablando del siglo XIX, era analfabeta la población, y no había maestros, no había maestras, ojo, lo digo también aquí, Isabel II, la reina Isabel II, cuando todavía no había maestras, porque no había, nada más que unas poquitas maestras, había maestros, pero maestras no, las mujeres no tenían esos derechos todavía, y entonces había muy pocas, las niñas no tenían maestras, y por lo tanto, la reina dijo, aunque no tengan título de magisterio, por real decreto, dio permiso a las hijas de la caridad, para que en todos los hospicios de España, donde estaban ellas, las niñas, fueran ellas las maestras, y las niñas, tenían entonces enseñanza, así como los niños tenían maestros, pero las maestras eran las hijas de la caridad, por decreto, de la reina Isabel, que dijo, a los que forman a las hijas de la caridad, son ellos los responsables, para formarlas bien, porque van a ser las maestras, de las niñas, y en León, concretamente, las hijas de la caridad, para las chicas de León, que no tenían maestras, hicieron lo que llamaban, la escuela de la reina, donde una hija de la caridad, hasta el 1940 y tantos, tuvieron, lo que hoy es el colegio leonés, antes fue el colegio, del colegio de la milagrosa, era el colegio para las niñas, que no tenían maestras, y les daban las hijas de la caridad, porque ellas tenían permiso por la reina, dentro del hospicio, pero eso se hizo dentro del hospicio, porque fuera no, pero dentro del hospicio, ellas tenían ese poder, concedido por la reina.